Bien, como vemos, vamos con el pantallazo, señor director, cómo se realizó este momento de llegada de este violador a la comisaría de Grocio Prado por parte de la policía de unidad BASE de Lima, quien atrapó a este sujeto acusado de violar a cinco menores de edad. La sociedad está corrompida y lo que usted ve es que se haga justicia. Mucha gente pide justicia, mucha gente pide que realmente se haga justicia ante casos como estos, casos tan alarmantes, casos que nos hacen sentir mal, ¿no? Porque yo creo que si alguien viola a tu pequeño, a tu pequeña, ¿cómo nos sentiríamos? De verdad, pongámonos en el lugar de la familia de estos cinco menores. Y ese sujeto, ¿qué tendrá, no? Falta un, yo digo, falta llenarnos de salud mental para no hacer esas cosas terribles realmente, que malogran, empañan el tema de la sociedad. Pero ahí están los videos, ahí están donde ya será puesto o derivado a un penal de Chincha, este sujeto denominado, cuyo nombre responde a José Manuel Medrano Campos. De avanzada edad, como usted lo ve en las imágenes, de avanzada edad, realmente. Nosotros vamos a ver qué ocurre con este caso, esto lo ha hecho nuestro equipo de investigación de Chincha TV, ha recibido esta información. No podemos revelar la fuente porque es parte de nuestro trabajo, pero acá trabajamos y buscamos y vamos al lugar de los hechos. No nos dejemos llevar a veces también por publicaciones que no tienen mucho asidero, o sea, tenemos que investigar, vamos más allá de la noticia. Y eso es nuestro trabajo, ir más allá de la noticia, no quedarnos entrampados tan solo en estar sentados, no, sino vamos a buscar la noticia. Y no tenemos arroche, vamos en moto, así está, ese es nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, las felicitaciones de seguir trabajando en la unidad BASE de la capital. Vamos a cambiar de información. Ayer un perro, Pitbull, mordió salvajemente en la cara a una pequeña de apenas tres años de edad. Ella fue a comprar, mamá le dio un sol para comprar algo en la tienda y nunca se percató de que este animal le mordiera el rostro. Terrible. Pero como vamos más allá de la noticia, hoy conversamos con la señora Yanina Maribel Carvajal. Ella es mamá de esta pequeñita de tres años de edad, quien habla cómo ocurrió la mordedura de este perro a su menor hija. Ella nos dice todo y nos habla cómo la han tratado en la salud, cómo viene llevando a cabo, esperemos su recuperación de esa pequeña. Y luego hablamos, porque luego tengo la foto de este perro que inclusive ya se lo han llevado. Ahora nadie es dueño del perro, nadie. Y se lo han llevado a una veterinaria. Vamos a ver lo que tenemos para ustedes de la entrevista a la señora Yanina Carvajal Pachas, mamá de esta pequeñita. Vamos a verlo. Bien, nos encontramos con la señora Yanina Maribel Carvajal Pachas. Ella es mamá de esta pequeña, de solo tres meses que no daremos un nombre porque tenemos que respetar los códigos y la ética periodística. Señora Yanina, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atendernos. Sé que a esta hora está usted en el hospital, ¿verdad? Sí, estoy en el hospital ahorita con mi bebé. Señora Yanina, yo sé que es un momento doloroso saber lo que le ocurrió a su bebé, que ayer fue mordida por un perro pitbull. Pero, ¿cómo ocurrieron los hechos, señito? ¿Qué pasó? Cuéntenos, por favor. Eso fue el día lunes aproximadamente a las ocho, ocho y media de la noche. Mi bebé estaba conmigo adentro y yo ya había cenado. Y me dice, mamá, tengo hambre. Y yo le digo, ya, hijita. Y yo le estaba preparando un cenito a mi bebé. Cuando en eso ella me dice, mamá, dame un sol, me dice, como siempre ella me pide y yo les doy. Y mi mamá tiene una pequeña tienda en mi casa. Y yo pensaba que mi bebé iba a comprar ahí. Cuando acordé, todos los vecinos gritaban y decían, la bebe, la bebe, me decían. Y he salido corriendo con mi pareja. No me acuerdo, mi pareja le traía a mi bebé en mi brazo ya, mordida, sangrada, mi bebé. Ya, entonces ella se fue a comprar a la casa de su abuela. De la vecina. De la vecina salió al frente. Al frente. Y sin medir de que, señora, este perro que es de raza Pigbull, siempre es de la vecina, ya tiene tiempo viviendo allí. Sí, ella tiene más de un año ahí, sin incluso un vecino, le da de comer. Le he visto salida dentro de su casa. Prácticamente él es como el dueño, pero ahorita él desconoce eso de ahí. Dice que ese perro solo ha venido. Y hay dos personas que le dan de comer. Y ese perro, señora, no tiene bozal, nada, usted no sabe al respecto si han dado con bozal, porque los perros de esa raza siempre tienen algún bozal respectivo, ¿no? No, joven. Ese perro ha estado así nada más. Incluso anteriormente ha mordido a dos personas. Mató a un perrito también. La ha agarrado horrible el perro, lo mató. Y la otra persona también que iba pasando, calladito, va, la agarra del pie. Ha estado suelto ese animal. Siempre le hemos dicho ya, ese perro, ese perro. Nunca le hicieron caso. Mira, hasta que se me ha llegado mi bebé. Un poquito más la mataba, mi hijita. Si los vecinos no salían, mi hijita estuviera muerta. Sí, señora, entendemos, entendemos la situación. Hay que hacer mucha oración para que su bebé se recupere pronto. Usted está en el Hospital de Salud. Gracias por atendernos a Chincha TV, Canal 60 y a Chincha en la Noticia. Cuéntenos, ¿qué le han dicho en el Salud? ¿Cuál es el estado de su bebé de apenas tres años de edad? Mira, antes justamente vino el doctor y la doctora Levo le dijo que su, la mordidez muy crítica. Ya. Y ya pasó por uno que le ve la vista, pero igual no me convence porque la bebé aún no puede abrir su ojito, le ha dado fiebre, tiene dolor. Y todavía no le dice para que la interna, todavía la bebé. ¿Y cómo la han atendido en el Salud, señora? ¿Ha recibido usted todas las facilidades, la han atendido los doctores y las enfermeras? Sí, no están atendiendo. ¿Para qué? Sí, no están atendiendo. Pero aún mi hijita no lo veo. ¿Usted no la ve bien? No, antes no. Claro. No. Ya, está afectadísima por esta mordedura que ha recibido en el rostro, ¿verdad, señora? Sí, en el rostro. El ojito también lo tiene herido, lo han puesto punto, la cabecita, acostan su orejita, también tiene un hueco, también lo han cosido. Bien, señorito. Cuéntenos ahora, ¿qué va a hacer? ¿De repente usted querrá alguna ayuda? Sabemos que también necesitará llevarla a un lugar privado, quizás a la niña, para que pueda recuperarse. ¿Han programado alguna actividad, señora, algo al respecto? Sí, justamente estaba dando con los vecinos, que los vecinos no están apoyando ahorita. Me están haciendo para hacer una actividad este domingo. Porque mi bebé y yo saliendo de acá, yo voy a tener que mandar a la be particular. Claro. Incluso para que le vean de la vista. Los puntos son varios puntos que tiene mi hijita. Es algo crítico, de verdad. Sí, señora. La entendemos. Es algo horrible. Sí, es horrible ese tipo de situación. La entendemos una prueba de Dios para que fortalezca más, de repente, su fe. Pero también queremos decirle, señora, no sé si podemos poner el número suyo en pantalla para que las personas que quieran apoyar de corazón para la recuperación de su pequeña puedan llamarla. ¿Le parece? Sí, sí. ¿Sí? Mi número de teléfono es 913-55-0682. Sí, vamos a repetirlo acá. 913-55-0682. La señora es Yanina, mamá de la pequeñita, que el día de ayer, pues, un can, ¿no?, de raza Pitbull la mordió. Señora, gracias a que esté en el hospital usted todo el día esperando a su bebé. Y gracias por habernos recibido la llamada. Nosotros vamos a hacer la campaña para que las personas puedan apoyarlo con lo poco que sea para la actividad y para que esta pequeña se recupere porque no hay derecho a que un animal haga esto, ¿verdad? ¿Cuál sería su mensaje también final a la población de Chincha? Sí, mire, de verdad que hasta ayer, hasta las 5 o 6 de la tarde, el animal ha estado suelto. Yo, sí, incluso recibo una llamada de mi mamá diciéndome que ha llegado una moto celeste con una señora y he visto a una vecina y se ha llevado el animal. ¿Se lo han llevado? Sí, supuestamente. Se lo han llevado. Sí, supuestamente no hay dueño. Claro. Ahora, ¿cómo han llegado? La han cogido el perro, se la han llevado. ¿Cuál es la dirección, señora? ¿Su dirección cuál es? ¿Dónde vive usted? José Olaya, pasaje Pachos, 128. A ver, ¿alguna referencia, José Olaya, pasaje Pachos, 128? Sí, donde era el grifo antes se ven de ser en la mano izquierda. Hay una capilla. ¿En la capilla? Más adentro vivo yo. Ok, ahí es pasaje Pachos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Se han llevado al animal, supuestamente, señora? Si no tiene dueño, la pregunta es por qué se lo han llevado, ¿verdad? ¿Por qué se lo han llevado cuando el perro tiene que estar hablando de 10 días para ver la salud de mi bebé? Hasta he recibido ya la vacuna contra la rabia del Hospital San José y han venido a vacunar a mi bebé también. Qué bueno, señora. Yo sé que se va a recuperar. Estamos con ustedes. Nos impactó la noticia que dimos el día de ayer. Ya la gente sabe. Y vamos a pedir el apoyo para usted. El número es 913-550-682. Señora Yanina, muchas gracias por atendernos. Sé que está muy ocupada, pero se ha tomado un tiempo para poder atendernos. Muchas gracias, señora. Muchas gracias a usted, Jorge. Muchísimas gracias. Ya, y estamos comunicándonos para, de repente, concretar el apoyo directo a su persona. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente. Vamos con el pantallazo, señor director, de este perro, por favor. El perro de raza Pigbull, que es un animal sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Vamos más allá de la noticia. Y como vamos más allá de la noticia, perdón, entrevistamos a la señora Yanina, madre de esta pequeña de apenas tres años de edad, que son tres años de edad. No tiene a veces ni noción esa pequeñita. Entonces ahora hay algunos comentarios absurdos en redes sociales que echan culpa a los padres, lo que sea. O sea, las cosas para pasar, pasan en un momento. Pónganos la foto de este can. Yo amo a los animales, de verdad. Pero no podemos tenerlo así. O sea, miren cómo es el can ahí en la foto, sentado, obviamente, sin ningún bozal, o quién lo cuide. Está en la calle. Y no solamente ha podido morder a esta pequeña. Este animal ha podido morder a cualquier anciano, a un joven, a una señora. O sea, esto no es un tema de que ha sido una casualidad, señores. Ese animal ha estado allí, sin embargo, la gente no hace nada. Les decían los vecinos a un señor que supuestamente era el dueño, y ahora ya no es el dueño, obviamente, que guarden el perro o que lo saquen. Hay gente que es así, que no hace caso, que se cree dueño de la calle, que se cree dueño de la verdad. Pero no es así. Y ahora a este perro, que leche, dijo carpeta, a este perro, ya desapareció. Se lo han llevado. No tenía dueño, pero ha venido un grupo, creo, de veterinarios, no sé, y se lo han llevado. Porque hoy ha llegado del hospital, personal del hospital, para poder llevarse el perro, vacunarlo, entre otras cosas, y el perro no estaba. Ya se lo habían llevado. Imagínense ustedes, ¿de qué estamos hablando? Entonces, creemos, la señora lo ha dicho, aparece el número en pantalla, en la nota también, su número de la señora, para que por favor puedan ayudarla. Porque la niña aún no responde, el rostro lo tiene todavía hinchado, el ojo no lo puede abrir, está en cuidado por parte de los médicos, que se han tratado bien a la señora. Pero esta mujer va a necesitar que reconstruye la cara a su hija. Y ahora, nadie es dueño del perro. Ahora, amén. Lo dejan al libre albedrío, imagínense, dejando a ese animal prácticamente solo, y nadie puede ayudarlo. Yo me pregunto, si yo tengo un perro pig bull, no es posible que lo tenga, pues, al menos suelto de esa manera. Tengo que ponerle un bozal, ir al veterinario, para que me recomiende cómo debo tratar a mi perro, si es esta raza tan peligrosa. Entonces, acá no estamos acusando a nadie, ni se nos da las ganas porque somos locos de hablar. Simplemente tenemos la noticia, pero vamos más allá de la noticia. Porque esa es parte de hacer periodismo. Habló la mamá. Yo no hablo porque se me da la gana, señores. Una mujer compungida, una mujer ataviada, por esa problemática, que realmente no sabe cómo solucionar, porque le ha ocurrido a ella. Pero mañana te puede ocurrir a ti, que vives en cualquier lugar de Chincha o del Perú. Vamos a ver qué ocurre. Hasta aquí nuestro primer bloque. En redes ha salido una publicación de que a partir del día de mañana el cementerio general cerrará por parte de la beneficencia de Chincha. Esa fue la noticia que hay en redes, pero como nosotros tenemos, desde hoy, nuestra frase que vamos más allá de la noticia, entrevistamos a la presidenta de la beneficencia, a la gerenta y sugerenta, quienes nos van a hablar de qué es lo que va a haber en el cementerio general de Chincha. ¿Se cerrará? ¿No se cerrará? ¿Se restringirá? ¿No se restringirá? Con ellos volvemos tras la pausa. No se mueva, porque aquí usted vive la información. No olvide que tenemos un número de WhatsApp del canal, señor director. Así es, es el 958-521-888 para cualquier comunicado. Descargue de Play Store, Chincha TV. Descárguelo, por favor. Y ténganos en su celular las 24 horas del día. Descarga Chincha TV. Entra a Play Store, busca Chincha TV, aparece el icono, el logo del canal y puedes sacarlo. Vamos con Visual Creativa. Continúan las inscripciones, me dicen, para el taller de la Toria para niños, jóvenes y adultos. En excelente horario para ti que estudias de repente. ¿Quieres mejorar la comunicación? Aquí te explicamos cómo. Domina tu mente, supera tus miedos. Taller de oratoria en Chincha. Aprenderás a prepararte para una presentación en público, entonación de la voz, postura. Podrás identificar tus muletillas y tics nerviosos. Además, cómo persuadir al auditorio. Inicio del taller de oratoria en Chincha. Inicio inmediato. Ubícanos e inscríbete en calle Grau 547, primer piso, Chincha Alta. Informes al 985-354-696. Y recuerda, todo está en la mente, tú tienes el control. Taller de oratoria en Chincha. Con Visual Creativa, la academia. Mundo Bebé Chincha tiene grandes novedades para ti. La primera de ellas es que habrá un concurso, un sorteo este 2 de junio, donde va a sortear mecedoras, canguros, de todo. Premiando tú, premiando tu preferencia. Tiene más de 700 inscritos ya Mundo Bebé Chincha para este gran concurso del 2 de junio. Esa es la primera noticia. Pero la segunda noticia es que Mundo Bebé se reinventa. Y a partir del 1 de junio, Mundo Bebé estará más cerca a ti, en un nuevo local, para que tú de repente, que estés por el centro de Chincha, no camines más y estés cerca a Mundo Bebé y adquieras los productos que te ofrecerá. Desde este 1 de junio, Mundo Bebé Chincha en un nuevo y exclusivo local. No te lo pierdas. En Mundo Bebé Chincha, el lugar perfecto para el engreído de casa. Línea Bebé. Mecedoras originales para tu bebé. Caminadores. Gimnasios. Accesorios en general. Y de todo para tu bebé en Chincha. Ubícanos en Galería Jesús el Nazareno. Tienda 47 Chincha Alta. Nuestros productos son seguros e innovadores para niños. Ubíquenos en nuestro fanpage o al WhatsApp 985-354-696 Mundo Bebé Chincha. El lugar perfecto para el engreído de casa. Nos vamos a la pausa, amigos. Primera del programa. No se mueva. Esta es la información aquí en Chincha en la noticia y Canal 60 del Cable Chincha. Porque vamos más allá de la noticia. Pausa y volvemos. No se mueva. Botica y Perfumería de Arcángel dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa. Te llevamos lo que necesites. Estamos contigo. Botica y Perfumería de Arcángel Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707 ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta Costado del Poder Judicial Botica y Perfumería de Arcángel dedicados a tu salud. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!